¡Selena Gómez regresará a la pantalla chica! Bueno, definitivamente que esto nos ha tomado por sorpresa, pero eso es precisamente lo que Selena Gómez acaba de comentar en sus redes sociales. Nuestra queridísima y absolutamente talentosa Cel está preparándose para producir, pero además para protagonizar su propio show de cocina. Sí, su propio show de cocina. Esto lo hará desde su casa para la cadena HBO Max y está garantizado que llevará todas sus grandes habilidades culinarias al siguiente nivel. Del programa, del cual actualmente se desconoce mucho, pues se sabe que no tiene guión y que hasta el momento no tiene un título específico, además que debutará en los próximos meses y que incluirá 10 capítulos en donde podremos ver a Selena y a otros grandes chefs de la cocina interactuar juntos, aunque por supuesto lo harán de manera remota. Selena se encargará de trabajar con algunas de las grandes recetas más conocidas a nivel mundial y la serie también intentará apoyar a organizaciones benéficas relacionadas con los alimentos. Selena informó de todo esto a través de un comunicado en donde dijo Sin embargo, Selena también advirtió a todos sus fans que no esperen de ella una súper cocina a nivel de un experto, sino que obviamente hará lo que pueda. Ella dijo, definitivamente no tengo la capacitación formal. Como muchos de nosotros, siempre que estoy en casa, me encuentro cocinando y experimentando en la cocina, así que es momento de mostrarle al mundo lo que puedo hacer. Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad es que vamos a estar bastante atentos a ver qué es lo que sucede y a obtener más detalles acerca de cuándo estará disponible este nuevo show de Selena desde la cocina de su casa. Y pues bueno, estoy completamente convencida que muchos de nosotros querremos probar sus recetas en nuestras propias casas. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te imaginaste alguna vez que Selena Gomez te daría lecciones de cocina? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.